Sí, buenas tardes familia, te habla Joe. Estamos hoy en el vecindario de Williamsburg. Esto es al ladito de SeaWorld, al ladito del nuevo parque de Epic Universe, que Universal Studios va a abrir. Esta casita es de esquina. Vamos a verla. Ok. De esquinita, de bloque. No vamos a darle mucha vuelta. Y vamos a verla. Ok. Este es bien tranquilo aquí. Como te dije, esto es al ladito de SeaWorld, cerca de la zona turística. El hospital te queda, qué sé yo, 10 minutos de distancia. Walmart está cerquita. Publix está bien cerquita. Vamos a verla por dentro. Aquí tienes tu balconcito. Vamos a ver la casa por dentro. Ok. Aquí tenemos sala. Comedor. Vamos a ver la cocina. Está la cocina. Veo lavadora de plato. Veo nevera y freezer. No tiene estufa. No tiene el horno de mi colon. Aquí tienes el garaje para un automóvil. Tiene lavadora y secadora. Y tiene una salida por ahí que sale para afuera. Vamos a ver el efecto de la casa. Ah. Andamos en el Yomobile. Vaya. Antes que se me olvide. Clamo bendición. Clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casa. Vamos para los cuartos. Este es de dos dormitorios. Dos baños. Ok. Aquí tienes el master. El master. Este tiene la cabeza de la cama aquí. Y la televisión me imagino que estaba acá porque está el cable y el gavetero allá. Vamos a ver el baño. Aquí tienes el closet. Con un storage allá arriba. Aquí tienes. Sotienes un lama aquí. Y tienes otro acá. Aquí tienes bañera y ducha. Ok. Vamos a verlo. Segundo dormitorio. Este que está acá. Segundo dormitorio. Ok. Con su closet. Y el segundo baño. Que es con ducha. Ok. Y por último. Mi parte favorita. ¿Cuál es? El Chismes Place. Míralo aquí. Yes. El Chismes Place. Mira la cachucería. Ok. No se raro. Aquí pues, no sé. Aquí yo pondría las mascotas. Aquí pondría para hacer ejercicio. No sé. Este. Como puedes ver. Aquí. No tienes mucho patio. Pero el patio sí es tuyo. Basado en la evidencia visual. Vamos a decir que la propiedad llega hasta ese árbol. Ok. ¿Qué tú crees? Vamos a ver los datos. Los datos dicen. Tuku 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 tuku. Ajá. Dicen los datos. Tuku 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 tuku. 1 0 0 4 3 Garrison Lane. Orlando, Florida. 3 2 8 21. Esta casa es del 1981. Tiene dos dormitorios. Dos baños. 1 540 pies cuadrados. O 143 metros cuadrados. Tiene punto 18 acre. Es de esquina. Solo paga 72 dólares al mes de H.O.B. Se está vendiendo ahora mismo. ¿En cuánto? En 344 mil 900. Los taxes el año pasado fueron 1 360. Puedes comprarlo en cash. Financiamiento convencional. FHA o por veteranos. Este listing es de Lisa Hill. De Keller Williams Realty at the Parks. So ella es la que está representando. Al vendedor. ¿Qué tú crees? Si tienes preguntas acerca de esta casa o cualquier otra. Y quieres que yo te traiga. Yo soy Realtor con Property Outlet International. Llevo más de 45 años viviendo en el centro de la Florida. Y más de 30 años. Ayudando a familias. A comprar. Y a mudarse al centro de la Florida. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir con información. Claro que sí. Si tienes preguntas para mí. Llámame. 407-300-6318. Mi página. Paraísoenorlando.com. Tengo mucha información valiosa allí para ti. Yo te quiero ayudar. Una de las cosas que hago primero que nada es. Si me llamas. No tienes financiamiento. Te envío a una compañía. Que te pueda ayudar a conseguir financiamiento. No tienes que vivir en Estados Unidos. Puedes comprar como tu casa principal. O como tu segunda casa. Como inversión. Ok. De nuevo. Mi número. 407-300-6318. El espacio está grande. ¿Sabes? Esto es una tremenda sala. Chacho. Ok. Este. Si te gustan estos videos. Dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Suscríbete. A este canal. Bueno familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me lo bendiga.